... Hay varios mensajes de temprano, se ve que ya previendo cuál iba a ser el temario de esta mesa hoy, que estaban expectantes para que empezara esta, la tartulia más política de todas, como siempre solemos decir. Así que vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Antonio Mercader. Buenos días, buenos días. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Oír Sartú, buen día y Esteban Valente. Buenos días. Y el tema está cantado, ¿no? Obviamente tiene que ver con lo que dijo el presidente José Mujica ayer, quien reconoció que el gobierno sufre un desgaste y que existen diferencias entre sus integrantes, aunque aseguró que no hay ningún cambio de rumbo. Mujica convocó ayer de urgencia a un consejo de ministros después de las diferencias públicas surgidas en el oficialismo a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucionales los artículos primero y segundo de la ley que crea el ICIR, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. En una conferencia de prensa, o más bien en una salida a los medios posterior al encuentro, el mandatario se refirió a las distintas posiciones que existen dentro del Ejecutivo, sin embargo dijo que no hay ningún cambio de carácter esencial, hay la necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros. Algunas de las frases que se destacaron en la locución del presidente ayer. Bueno, ¿cómo abordamos este pequeño tema que tenemos para hoy? Bueno, ¿besas tú? ¿Eres tú? Carlos. Yo creo que en primera instancia estos sucesos de estos días, y sobre todo la conferencia del presidente Mujica de anoche, lauda definitivamente una discusión que existía en el país hace mucho tiempo, y que existía fundamentalmente en esta misma mesa. Más de una vez nosotros marcamos que en el gobierno había dos equipos económicos, que había discrepancias de fondos, que había un relacionamiento que estaba muy lejos de ser fraternal, solidario, de compañeros, y se nos acusó de ser traidores a la patria, de querer perjudicar al país, de hacer oposición por oposición y demás y demás y demás. Bueno, ahora ha quedado eso absolutamente confirmado. Esto es una realidad no sólo a partir de las palabras de Mujica de ayer, sino también de las declaraciones de Astori de ayer de mañana o anteayer, de todo lo que ha trascendido sobre la reunión de ayer. Lejos estamos de un matiz de diferencia dentro de un partido político, sino estamos dentro de un salvaje enfrentamiento al que el presidente, que paradójicamente fue el que siempre alimentó esos enfrentamientos y le dio bríos, ahora sale aparentemente a poner paños tibios. La cosa no está saldada. Hace un rato en esta misma emisora, Agassi hablaba de que los ministros son meros secretarios, que el único elegido es el presidente, que lo que es el equipo económico no está integrado sólo por el Ministerio de Economía, sino también por planeamiento, Banco Central y otras cosas, y se refirió a algunos ministros que se creen reyesuelos, creo que uso la palabra. O sea, los mensajes duros y nada fraternos siguen circulando por el país con total realidad. Esta circunstancia, que haya dos equipos económicos, nosotros la marcamos siempre, no simplemente por marcar una contradicción dentro del gobierno, que hay varias, sino por marcar algo que es realmente preocupante, porque el equipo económico, más allá que esté integrado por el Ministerio de Economía, planeamiento y demás, es un área muy sensible de la política de un país. Todo lo que tiene que ver con el clima de inversiones, todo lo que tiene que ver con la confianza que el país despierte, en buena medida, sobre todo con gobiernos progresistas, que están haciendo sus primeras experiencias, y que tienen una historia de discursos muy radicales, es fundamental. Agassi decía, el presidente es Mujica y nadie más, pero yo me recuerdo que en la campaña electoral, tanto como en la de Vázquez, como en la de Mujica, parte de los acuerdos para hacer la fórmula, y parte de los mensajes para afuera, era que la conducción económica iba a estar en manos del equipo de Astori. O sea, ¿por qué se dijo eso si eso entonces no es verdad? ¿Por qué se dijo eso si eso no es lo que corresponde aceptar hoy? Se dijo porque era la forma para ganar, era la forma para traer votos, era la forma para no correr las inversiones. El presidente lo reiteró en los famosos Conrad I y Conrad II, que ya han quedado para la historia, porque de su contenido poco queda sobre la mesa. Pero entonces, como una primera intervención, porque después me gustaría en las siguientes, ocuparme de lo que es el ICIR, de su fundamento, de esta realidad muy preocupante, de que hay un sector del gobierno, no todo, que continúa creando documentos o leyes inconstitucionales, con un desprecio significativo por la Constitución y por el Estado de Derecho, que se puede resumir en la frase de Lourier cuando habló del tema del ministro Venetas, parece que hay algún problemita burocrático. O sea, la Constitución es burocracia, no es Constitución. Entonces, eso lo veremos después. Pero ahora, como punto final de este primer análisis, bueno, hay un enfrentamiento profundo, el enfrentamiento es real, no sabemos hasta dónde tenemos este equipo económico o no, y evidentemente, una de las promesas electorales de Mujica, una más, se está desvirtuando. ¿Qué va? Bueno, si yo tomara simplemente la réplica, siempre un poco burda, que hace Ramela, diciendo que fueron acusados, me metería en un terreno, y podría decir, por ejemplo, que me bastaría estudiar la historia de las fratricidas confrontaciones del Partido Colorado para sacar alguna lección de lo mal que este tipo de cosas le hacen al país. Pero no lo voy a hacer, hay temas demasiado importantes. Acá hay un problema de forma y hay un problema de contenido. Hay compañeros respetuosos, lo escuché a Gassi con mucho respeto, que maneja más muy bien los temas, pero se dedica a las formas, a los contenidos habla poco, al tema de fondo habla poco, y en el tema de las formas es bastante, digamos, formal también, no le da contenido político, en una fuerza política donde su presidente reiteradamente ha hablado de los temas políticos. Acá el problema no es si hay uno o dos equipos económicos. Acá ha habido una línea económica y una política económica durante los ocho años de gobierno. Hay que analizar, para la vida de los uruguayos, para la marcha del país, para la marcha de la economía, ¿cómo ha ido? Bueno, yo tengo una... Debe haber 20.000 balances. Yo tengo un balance. Es un balance que es esencialmente positivo, esencialmente los datos lo demuestran, y por lo tanto, en un momento donde aparecen problemas nuevos, derivados, también lo podemos discutir, de los vientos de cola que se terminaron, la situación regional, hoy dieron el aumento en Brasil del 1.6 del PBI, ya no estamos en los crecimientos chinos, el único país que va a andar en el 4% de todo el Mercosur, es el Uruguay, etcétera. Pero hay una realidad. Para poder manejar la economía, no es un problema de formalidades o de acuerdos políticos durante la campaña electoral. Es un problema de que no se puede hacer desde los bolazos. No se puede hacer desde la circulación, porque además, ¿qué hay de toda esa hojarasca de la cual aparecen en los diarios catarata, impuesto al plasma, impuesto a tal cosa, y aumento de tal cosa? En realidad, lo que se concretó es el ICIR. En ese ICIR, yo creo que si hay una demostración de respeto al espíritu frenteamplista, y al espíritu institucional, porque corresponde, antes que ser frenteamplista cuando estás en el gobierno, sos parte de una institución. Fue la que tuvo el Frente Libre Sedeño y su ministro. Lo recordaba a Gassi de que fue a defender. Está muy bien, se hizo muy bien. Acá el problema es que no es el ICIR. El ICIR es sumado a que ahora corren bola de todo tipo. ¿Por qué? Corren bola de todo tipo solamente por razones de reorganización económica. No, corren bola porque también está el tema de la disputa interna, de espacios internos. Y eso, eso no se puede poner, porque si empezamos ahora en ese plano, y eso es lo que pesa. Y yo te digo, yo me veo mucho más confrontado, no tanto con el MPP orgánico, con el cual incluso los ministros ayer tuvieron una actuación muy medida en el Consejo del Ministro, o las declaraciones de Mujica, que yo ya no lo ubico porque creo que él ha salido de lo que es el MPP tradicional, que con otro grupo de gente que está buscando un espacio político desesperadamente. Y además se disputa, y eso es lo gravísimo, el público del MPP, entonces tiene que chocar con el FLS. ¿Y quién es ese grupo? Ese grupo que viene del Palacio, piensa en el Palacio, son todos altos funcionarios, porque no veo parlamentarios en esto, y yo creo que eso es muy peligroso, porque además, lo único que hay, son bolazos. Si hubiera sido solo el ICIR, yo creo que hubiera pasado el rechazo del ICIR sin pena ni gloria, más bien técnicamente que de otra manera. El problema es que el ICIR se suma a la reunión del 28 de diciembre de Economía, donde se habla genéricamente que se están estudiando cambios impositivos de todo tipo, que está bien, pero planteele Economía que en el concepto general los elabore, y después se discute como se hizo con la reforma fiscal que se estuvo discutiendo, y se cambió, porque es falso. Y en todo esto hay un fantasma que recorre el Uruguay. El Uruguay. El mundo no lo recorre porque ni siquiera tiene ese problema el mundo desarrollado. ¿Saben lo que es lo que recorre? Es el tema de la inflación y el déficit fiscal. Y un ministerio que no tenga la capacidad ante la sociedad dentro del gobierno, porque también hay que tener peso dentro del gobierno para controlar el gasto público, para no hacer ajustes del lado de las políticas sociales y hacerla así del lado del gasto de la estructura del Estado. Bueno. Antonio. La palabra crisis está en los medios, hay noticias, hay quien dice terminó la hegemonía astorista en economía, el presidente dice vamos a emparchar el alma, reúne al gabinete, los ministros Brenta y Olesker le han pegado bastante duro al equipo económico, Sendik también hizo lo suyo para pegarle al equipo económico, hay una situación de, yo diría, caótica, de confusión, de riña constante, es una olla de grillos eso y yo, lo que a uno le llama la atención es, todo esto ocurre en prosperidad porque digo, a estar las cifras que tú, Esteban, nos has dado y que el gobierno da, todo va bien, digo, hay algunos problemitas pero en general estamos muy bien, el gobierno lo ha hecho maravillosamente, tenemos ocho años de crecimiento, tú recién decías, somos el país del Mercosur que más va a crecer, en ese contexto de prosperidad, de viento de cola, donde todos son ventajas, donde la coyuntura internacional lo favorece, en ese contexto tenemos esta brutal pelea que como tú insinuas, Esteban, es más una pelea por posiciones electorales que por otra cosa, o sea que yo me pregunto qué pasaría el día de mañana si este gobierno tuviera que gobernar en crisis, tuviera que afrontar las crisis que otros partidos han tenido que afrontar desde el gobierno, se despedazarían, porque si en prosperidad actúan así, imaginemos lo que podría ser esto, lo que podría ser esto en situaciones complicadas. Bueno, nos podíamos ir como si fueran ustedes el gobierno Valle. Sí, tú estás diciendo que el equipo de Astori se podría ir. No, podríamos tomar eso como ejemplo. No, me asustaste, pensé que de repente me estabas diciendo que el Frente Libre Seren se retiraba del gobierno. nosotros somos Frente Amplio. Ah, bueno, son Frente Amplio. Pero, digo, y la otra cosa es, vuelvo un poco a lo que decía Ramela, digo, un país no puede funcionar con dos equipos económicos. Aquí es evidente que el presidente de la República ha alentado la formación de este segundo equipo encabezado por el señor Frugón, el señor Buonomo y otras personas que están en su derredor, que juegan su propio partido. Ahora, si juegan un partido electoral, es lo que tú decís, Valenti, yo no sé si juegan un partido electoral. Sé que continuamente están lanzando púas o haciendo críticas subanotaciones sobre lo que hace el equipo económico real, el equipo económico que maneja Lorenzo, que es el que el país tiene como equipo económico. Venían en rumbo de colisión, esa colisión se ha dado, yo no sé qué va a pasar, tú me decís que el asterismo va a permanecer en el gobierno. Tengo entendido que ayer el ministro Lorenzo en el gabinete dijo, esta puede ser la última sesión en la que participo. Bueno, si eso es cierto, las cosas no parecen tan seguras. Pero repito, esto ocurre en una situación de prosperidad, de cifras positivas, de orgullo que el Frente manifiesta de lo bien que estamos, de lo bien que ha hecho las cosas. Imaginemos qué pasa si viene una crisis con este tipo de gobierno con dos equipos paralelos, que vamos a tener cuatro equipos paralelos, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir entonces en una situación en esta situación pero agravada todavía. Ojo que yo cuando digo que se va a quedar o no, yo no soy, yo soy uno más de los cuantos cientos en el Frente Libre. Se dice, una opinión personal. la opinión oficial. Absolutamente. No está tomada, obviamente. Goberner, yo creo que, obviamente, el fenómeno de que haya puntos de vista distintos en cualquier gobierno es habitual, es normal. de hecho, normalmente esas cosas se laudan discutiendo políticamente. Tal vez el punto acá es una concepción un poco extraña, recién lo decía Gassi, ¿no? De que el ministro tiene una especie de, una idea equivocada, de que el ministro tiene una potestad sobre el área en la que trabaja. Los ministros son secretarios de Estado, cualquier decisión que toman la toman en consulta con el presidente. Pero acá, digo, no engañamos, hay un acuerdo político que se hizo después de las elecciones internas por la cual el peso del entonces candidato a vicepresidente, Astori, iba a estar en la economía, digamos, ¿no? Creo que, de alguna manera, es lo que Astori está reclamando cuando dice que el ministro de Economía tiene potestad. No está invocando las verdaderas facultades del ministro de Economía, sino un acuerdo que hubo originalmente. Ahora, pensar que el vicepresidente va a controlar exclusivamente la economía, durante todo un periodo de gobierno, es una idea un poco descabellada, ¿no? evidentemente el presidente y el entorno del presidente van a querer meter basa en el asunto, se van a querer intervenir. Tal vez sería bueno que lo discutieran previamente y llegaran a acuerdos. Y no por la prensa. Eso sería lo lógico. Ahora, si vamos al tema concreto, esto que pasó no es muy distinto a lo que pasó con el impuesto a las pasividades. Es decir, ya hubo casos de... Elías. Claro. Después fue declarado constitucional, ¿eh? Recordar. No, no, fue modificado el mecanismo. Tuvo dos etapas. En una primera inconstitucional, cambió la convocción de la corte y fue declarado constitucional. Sí, pero se creó una nueva... A pesar de eso se tuvo la actitud de cambiar. Se cambió igualmente la figura, ¿no? Este, bueno, yo qué sé, este no sabemos todavía cómo puede llegar a ser declarado si cambia la integración de la corte. Pero lo que... Esta corte permanece. No, ya sé, si cambiara la integración de la corte probablemente también cambiara el pronunciamiento sobre este asunto. Digo, es un poco lo que... Digo, todos sabemos cómo funcionan ese tipo de cosas. Lo real, digo, es que esta especie de esta circunstancia de que la corte le declare inconstitucional un tributo le pasó al equipo económico oficial y le pasó al equipo económico en la sombra, por decirlo de alguna manera. En la sombra es una buena expresión. No tan en la sombra porque asoman muy seguido, ¿no? Pero emite una sombra grande. No, no. Es el problema. El equipo en la prensa. ¿Eh? En la prensa. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, digo, esto lo miro, yo no estoy en el gobierno ni en el ministerio ni en el equipo sombreado, así que lo que sí veo es que el mecanismo no es adecuado, es decir, deberían debatir previamente. Pero me parece inadecuado, tanto que el equipo oficial pretenda, el ministro pretenda tener una especie de autarquía, no digo, no creo que sea el ministro, creo que es una visión de un sector político que entiende que ese ministerio lo controla, es una línea dentro del Frente Amplio que entiende que debe controlar ese ministerio y me parece que es inevitable que el presidente y su entorno también pesen en la definición de la línea económica. Creo que la forma no es la adecuada, en eso coincido, deberían discutirlo. Lo dijo Miquelini si el presidente quiere optar por otro equipo económico, tiene todas las potestades, tiene todas las potestades. Pero él, me parece que está jugando, ahí está jugando una cosa que no tiene, es decir, el presidente está, me parece que hasta cierto punto está respetando un acuerdo que hizo. Ya es obvio que tiene las potestades constitucionales, puede cambiar al ministro y se acabó, pero parecería que no es la intención de hacerlo, porque él intenta preservar ese acuerdo. Además, el equipo económico paralelo no tiene una línea económica clara. Exactamente, ese es el problema. El equipo económico en la sombra, que tú decís, no tiene una línea económica clara. Yo no sé qué es lo que propone Frugones, yo sigo creyendo que la señal, yo sigo creyendo que la señal es válida, ya lo discutimos la semana pasada, yo sigo creyendo que la idea de que los que tienen grandes extensiones de tierra tienen que aportar más, sigo creyendo que es una señal Yo creo que tiene que aportar más que el ICIR, mirá lo que te digo. Yo, y estaba de acuerdo con eso y el FLS está de acuerdo más que el ICIR, porque esto es un rascón. La fórmula de Lorenzo permitiría recaudar en base a otros. Buenir, quizá lo podamos discutir. No, 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 no. Incluía impuestos sobre más de 10.000. Pero cuando tú decís, Sí, por eso digo. Sí, perdón, pero me permitís simplemente una aclaración. Cuando tú decís que han ganado mucho, como dijiste la semana pasada, que deben aportar más, yo te recuerdo que el agro paga los impuestos y paga los impuestos a la renta. Tú ganás más y pagás más. Tú pagás patrimonio, pagás una serie en el IMEBA. ¿Cómo no? Paga patrimonio y paga impuestos a la renta y paga IMEBA y paga impuestos a las transmisiones, a las ventas y paga una cantidad de impuestos. Es decir, no creas que el hecho de que haya un grupo que ha ganado más los ha dejado afuera de la presión fiscal. No podemos ponerlo a discutir. Yo sé que, en definitiva, aportan poco en proporción a lo que aportan otros sectores. Digo, perdón. ¿Aportan lo que la reforma fiscal determinó? Claro, pero la reforma fiscal estableció un régimen favorecedor para la Tierra. Señores, sé que este tema enciende los ánimos y las ganas de hablar, de debatir. Vamos a seguir después de la pausa con esto mismo. Tene, derrame la pedida a la palabra, que si no me va a tirar con el micrófono por la cabeza. Y pese al corte no cambiamos de tema. Obviamente vamos a seguir discutiendo esto que comentábamos en el primer tramo. Las declaraciones del presidente José Mujica de ayer reconoció que el gobierno sufre un desgaste, que hay diferencias internas, aunque aseguró que no hay un cambio de rumbo. Todo esto después del Consejo de Ministros de Urgencia que llamó para ayer por la discusión pública que se dio en el oficialismo después del fallo de inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo de la ley que creó el ICIR. Ya estuvimos comentando esto al principio, nos detuvimos un poco en el tributo, en el impuesto del ICIR concretamente. ¿Por dónde seguimos abordando este tema, Carlos? No, yo creo que el primer aspecto de los dos equipos económicos, uno en la sombra y demás, ha quedado acreditado. La preocupación general porque no se sabe quién va a ser quien manda en el Ministerio de Economía y ni siquiera quien lo ocupe en el futuro también. Creo que decir que el segundo o el primero, ya no saben cuál es, es un equipo económico de la prensa, salvo que Astori sea la prensa porque fue el primero que lo dijo y lo reconoció ayer. No es la prensa por lo que se dijo, sino la prensa porque se conoce su medida solo en la prensa. No, no, no son las prensas, se manejan también en la interna del gobierno, por eso hay los roces que hay. O sea, es minimizar un problema que está y que existe y que es muy duro. Claramente acá Sartú decía con razón el presidente no puede abdicar de su derecho a manejar la política económica. Bueno, pero ¿para qué hizo el acuerdo que hizo? ¿Para qué lo publicitó? ¿Para qué lo volanteó? ¿Para qué lo mantuvo en el Conrad 1 y Conrad 2 donde anunció que no habría subas de impuestos, que no habría cambios económicos y demás? La mentira tiene patas cortas y si usted le miente a los empresarios no son bobos, no se van a creer las mentiras por más linda cara que ponga Mujica. Pero al margen de este tema el ICIR permite un análisis en otros campos. El primero es que se vuelve a reiterar una situación inconveniente de que el Parlamento uruguayo aprueba leyes inconstitucionales. No es la primera, pasó ya con la reforma del proceso laboral en su momento, pasó con el RPF a los jubilados, va a pasar dentro de unas semanas con la ley de caducidad, pasa con esta ley. Esto es simplemente consecuencia de que en el Frente Amplio no saben de derecho y no saben redactar leyes. Yo creo que es algo más profundo realmente. Hay dentro del gobierno, como decía hoy, un sector que no cree en la Constitución de la República, no cree en el Estado de Derecho, le parece que todo lo que es digamos normativa, superior, es una molestia, es una burocracia, es un peso que hay que soportar y hay que driblear de la mejor manera que se pueda. Es la posición de Mujica, sin ir más lejos, siempre lo ha dicho. Entonces, no llama la atención esa realidad, pero es muy peligrosa, porque es un país donde nos estamos acostumbrando en estos temas y en otros a que la Constitución no existe. O sea, lo político, el fin, yo quiero recaudar más y entonces la Constitución tengo que desarmarla, cambiarla, forzarla, violarla, hacer lo que pueda para recaudar más. Es la teoría de Mujica, es una teoría preocupante, porque cuando uno la traslada a los otros puntos, que es separación de poderes, libertad de prensa, libertad de los medios y demás, y se razona igual, se advierte claramente, más allá que se niegue, el riesgo que tiene hoy la democracia uruguaya. El otro punto, a conceder a decir, es, digamos, su esencia, es un impuesto justo o no es un impuesto justo. Yo acepto que se discuta, yo en mi opinión creo que no habría que grabar más por bonanzas circunstanciales y eventualmente hay que ver qué pasa. Hoy por hoy la tierra vale mucho, pero los costos han subido muchos y hay informes, no de la oposición política, sino del propio gobierno y de institutos muy serios, que demuestran que los margen de rentabilidad, salvo en el negocio agrícola, están muy disminuidos. Pero lo que me pareció muy original, porque yo puedo entender que se grave más a quien tiene un patrimonio muy importante o a quien gana mucha renta, lo que me pareció muy original es la teoría de Agassi del día de hoy, que sostiene, cosa que yo no escuchaba hablar hace muchos años, que los emprendimientos familiares, donde trabaja el marido, la mujer y los dos hijos, son mucho más eficientes que las grandes empresas agropecuarias. Me extraña porque entonces yo vivo en un país de operetas, yo cuando salgo para el interior, recorro la campaña, veo esas grandes máquinas, esas cosechadoras enormes, sembradoras enormes, los equipos de riego, cuando veo esas empresas que han introducido capital, tecnología y eficiencia brutal al país, estoy soñando, estoy en un país de mentira. O sea, que hoy se siga creyendo por quien es legislador y en su momento fue ministro de economía, de ganadería, perdón, que la economía familiar, la pequeña economía familiar es más eficiente. Que a mí me digan que tiene que existir esa economía familiar, que tiene que existir el pequeño productor por un problema de erradicación o de justicia social o de lo que quieran invocar, puede ser. Pero que me digan que el sumum de la eficiencia agropecuaria está en manos de ese pequeño productor familiar que por algo se funde, por algo no puede invertir y por algo está atrasada y estuvo atrasada durante años. El adelanto lo trajeron las grandes empresas, nos guste o no nos guste. Habrá que grabarlas más, habrá que pedirles más aportes, habrá que regularlas, pero decir que son menos eficientes que el que que el productor local familiar de 100 hectáreas me parece que es una tomada de pelo. Yo volviendo al tema de la crisis entre los dos equipos económicos y esta crisis que se ha planteado y que ayer llevó a un debate muy duro, muy áspero en el Consejo de Ministros, yo diría que en la génesis de esta crisis, en esto que se ha llegado a lo que se ha llegado en estos días, está incidiendo también la situación. Es decir, creo que uno de los detonantes fue el caso Pluna, donde se le ha tratado de adjudicar toda la culpa al equipo económico, por lo menos al ministro Lorenzo, a Caloya, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sabemos que las culpas probablemente fueron compartidas, incluso por el propio presidente de la República. Pero además lo que me parece que también está alimentando esta crisis con el equipo económico oficial es que hay algunos, surgen los primeros datos que indican riesgo, las primeras luces amarillas que se encienden y eso ha llevado a cuestionamientos. Es decir, cuando el déficit fiscal está llegando a un 3% del producto bruto, cuando visiblemente el dólar está rezagado con relación a nuestros vecinos en particular, digo, el dólar está en 19 y el poder adquisitivo de nuestra moneda frente a Brasil y frente a Argentina ya es superior a lo que ha venido siendo en los últimos años. Cuando tenemos una inflación que ha superado la que venía siendo y amenaza con seguir subiendo, todo eso yo creo que ha creado un caldo de cultivo para que empiecen las objeciones al equipo de Astori, para que se diga oigan, ustedes que eran que lo manejaban tan bien, no lo están manejando tan bien, tenemos problemas, hay que cambiar. Me parece que ese ha sido uno de los combustibles para crear esta hoguera en la cual estamos ahora en estos días tan grande como para que el presidente diga bueno, que hay que suspender la sesión del Consejo de Ministros porque los ánimos estaban muy encendidos, etcétera, etcétera. Y creo recordar además que en todo esto hubo gente que influyó. Yo mencionaba al ministro Brenta hace un rato cuando salió a criticar públicamente al frente Libre Sereñe y a pasarle la culpa del caso Pluna por completo, a decir que era el que debió pagarlo. Y también quiero recordar una contratapa de búsqueda en donde Raúl Sendik, el presidente de ANCAP, dijo que el ministro de Economía no distinguía entre gasto e inversión. Bueno, entre compañeros y hermanos de partido esos son ataques muy duros, muy duros. Y llamo la atención en el caso de Sendik porque como presidente de un ente autónomo no puede hacer ese tipo de declaraciones políticas y menos cuando son de política tan menuda y tan interna como la que tiene que ver con la interna del Frente Amplio. Yo quería hacer una aclaración sobre la única cosa que afirmó Carlos, mi hermano separado al nacer mi hermano ideológico separado al nacer según él. Un conocido. Pero hemos tenido una educación tan distinta después de que nos separaron que estamos en una opinión en una... No, es decir, plantea bueno, la eficiencia y el crecimiento cuando yo voy veo máquinas enormes y no... Yo no creo que la eficiencia es decir, si uno habla de eficiencia no en el sentido del rendimiento económico sino de los resultados que produce en la sociedad un modelo de explotación económica no creo que se pueda medir ni por el tamaño de las máquinas que utilicen ni estrictamente por la cantidad de plata que generen. Es decir, hay un fenómeno que es el efecto social que produce la forma de explotación de la riqueza. Con esto quiero decir si tenemos medio país a cargo de una empresa que con 200 empleados explote produce millones de dólares que después van a parar a la caja de la empresa porque vende producto sin trabajo agregado y además de paso rompe todos los caminos para sacar hacia este exterior la producción podrá tener máquinas enormes e invertir millones de millones de dólares pero el efecto social que va a producir es lamentable de repente ese mismo territorio manejado por en el cual trabajen microempresas de pronto produce menos pero socialmente va a permitir una integración No fue lo que dijo Agassi Agassi habló de eficiencia productiva Bueno yo no sé yo no digo no estoy hablando de términos de Agassi No fue social Si fuera social es opinable Bueno pero yo estoy aportando otro punto de vista A mí no me importa sobre el tamaño de las máquinas la cantidad de plata sino también qué clase de sociedad produce y ese es un tema que me parece que tenemos que discutir ahora que viene tanta mega inversión Algunos algunos mensajes para ponernos a tiro En tu línea Agonir las máquinas no son un indicativo de eficiencia dice alguien con respecto a lo que ha dicho Agassi sobre la producción familiar versus mega emprendimientos dice el frutillero Agassi no tiene idea de lo que dice yo soy productor familiar trabajamos con mi esposa y ella tuvo que salir a buscar empleo porque no da Algunos más muy críticos también con cómo se ha manejado el gobierno en estos temas un país serio planifica es el ABC de la administración no se debe improvisar a diario creciendo de un iluminado que se levanta en la mañana con la solución y lo tira a la prensa a cuatro voces se trabaja en equipo que el presidente tiene mucho gusto por el protagonismo personal ahora sí Esteban voy a contestar porque me parece un problema ese sí un problema central nodular el tema constitucional no hay absolutamente a lo largo de ocho años de gobierno nada que se ponga a nivel de haber trabajado medidas de seguridad represión represión contra los medios de prensa no hay nada eso es decir es el fantasma de siempre el gobierno puede aprobar una ley que después es inconstitucional la respeta ha dicho que la va a cambiar ha dicho que va a levantar por lo tanto eso es simplemente es decir hablan ocho años de gobierno y el presidente Mujica en eso con el cual yo tengo discrepancia en muchísimas cosas tengo que decir que ha sido absolutamente respetuoso absolutamente respetuoso yo quiero agregar una cosa con Paraguay sobre todo yo quiero agregar una cosa que se habla mucho de las similitudes psicológicas entre Valle y Mujica nunca había escuchado ah se habla muchísimo los dos pepes no no de Jorge por el tema de cantar la justa de hablar francamente de hablar francamente de tener arranques de tener arranques personales creativos un talante negociador o pacífico en contraposición con otros presidentes que han sido de mano dura yo digo acá hay una cosa que es verdad y que también vale para el gobierno de Valle de alguna forma y es que no hemos no hemos tenido no ha habido baleados en la calle no ha habido clausura de diarios no ha habido clausura de medios de comunicación no hubo llamadas por teléfono más que para pasar información puede haber errores o desproligidades puede haber errores o desproligidades como la de que el ministro fuera chileno o que un proyecto de ley sea inconstitucional bueno tampoco es muerte de hombres y después se acata el fallo judicial bueno es un error no es una violación en la constitución pero en la constitución si yo saco un decreto que es inconstitucional lo aplico a rajatabla no doy pelota no se ha usado parece que son diferencias y digo no es lo mismo que se puede decir de otros gobiernos blancos y colorados en los cuales lamentablemente hubo muertos en la calle hubo clausuras de medios de comunicación yo me parece porque a veces estamos todo el tiempo machacando con el problema constitucional y lo importante de la constitución es como se vive en el país y cuando en un país hay paz hay libertad de expresión no hay violencia eran otros tiempos perdón eran otros tiempos también también hubo muertos en la calle y hubo medidas y hubo cosas porque quienes están hoy en el gobierno salieron con la metralleta y la bomba no olvidemos no olvidemos estoy hablando de la post dictadura de la post dictadura los gobiernos de Sanguinetti y de la calle fueron mucho más duros en algunos aspectos yo voy a tomar una expresión que el de Valle y el de Pujica independientemente que uno esté más de acuerdo o menos de acuerdo con la gestión voy a tomar una expresión del oyente este que habrán llegado centenares pero bueno voy a tomar la de él que dice un gobierno no es un conjunto efectivamente una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Agassi es que un gobierno que es muy inteligente además lo plantea con gran cintura no es una suma de tribus y la vida ha demostrado que es así hay que planificar hay que formar equipo el espíritu que dijo el presidente cuando hizo la conferencia de prensa ojalá se concrete hay que ponerse de acuerdo lo que no hay nada peor nada peor que atente contra ese mecanismo de planificación de dirección estratégica de enfrentar las dificultades porque las dificultades van a venir y han venido las dificultades en el 2008 los países todos dejaron de crecer y Uruguay creció el campo uruguayo ha tenido la tercera ola de la revolución productiva a todos los niveles en la leche en la carne en la agricultura en el olivo en la vinicultura no es un sector nunca hubo un crecimiento del PBI agropecuario como lo ha habido en este periodo en estos ocho años en la pérdida del endeudamiento en todas esas cosas todavía quedan bolsones y es cierto que la economía familiar hay que apoyarla mucho porque no sobrevive en las mismas condiciones y una de las cosas es tasar de manera diferente a las pequeñas producciones no es que a las grandes extensiones de tierra es absolutamente correcto y acá pasa al revés porque las exoneraciones tributarias van para las grandes inversiones el problema es que la discusión de DICIR tenía dos componentes y ahora tiene muchas indicaciones las dos componentes que era una especie de demostración de que los que se oponía entre los que recuerdo se oponía el ministro Aguerre no sé si lo recuerdan que se oponía sí, sí, se oponía se habló que iba a renunciar lo que nos oponíamos no nos oponíamos a que atributaran las grandes extensiones sino que se hiciera correctamente segundo estábamos dispuestos a elaborar algo y que se discutiera como se discutió la reforma fiscal que se empezó con un texto y se terminó pasando por la bancada del Frente Amplio llegando al Parlamento los procesos normales nadie quiere ser reyesuelo de nada porque en este país no se puede en el Frente Amplio no se puede el problema es que el desorden no es redistributivo es falso el criterio de que yo me levanto de mañana y se me ocurrió un impuesto al plasma o un impuesto nuevo o aumentar el IRA y eso va a redistribuir la riqueza eso es demagogia eso es demagogia lo digo con todas las letras como ayer me dieron unos cuantos palos también el Consejo de Ministros para los que escuchan la tertulia lo voy a decir eso es demagogia eso le hace mal al país le hace mal al gobierno porque lo del Isir hubiera pasado totalmente como un fenómeno un traspié más el problema es que cae en un momento en que hay otra Isir o la de Isir nueva que yo tengo la a ver porque como soy mal pensado ¿qué va a ser? la naturaleza no me ha dotado de la benevolencia en el pensamiento creo 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 que otra vez viene esta ola porque se veía venir esto y eso le hace mal le hace mal incluso a los que piensan que de esa manera van a poder disputar espacios nuevos porque en definitiva voy a terminar con una sola frase ojalá nunca se produzca y ojalá nunca se confirme lo que voy a decir si se da vuelta la tendencia en el Uruguay virtuosa de que crece las inversiones de que crece en el campo en la ciudad etcétera era una sola frase de que crece de que crece el trabajo de que baja el desempleo si eso se invierte después para volverlo a encaminar lleva mucho tiempo mucha plata y es una derrota nacional y hasta ahora en 8 años no ha pasado acá el tema es hasta qué punto aguanta Astori aguanta Lorenzo hasta qué punto aguanta y en qué condiciones aguantan porque buena parte la historia política de Astori que yo recuerdo incluso el año 2000 para acá en temas fundamentales fue dar una opinión sensata razonable y ponderada en muchos temas pero finalmente terminar acompañando las posiciones extremas y equivocadas por disciplina partidaria por disciplina partidaria Ernesto por disciplina partidaria votó mucha cosa en el caso del ICIR perdón en el caso del ICIR el astorismo planteó muchos reparos pero sin embargo lo votó lo votó por disciplina y bueno pero estaban en contra pero igual lo votaban pero vamos al 2002 cuando el problema de la ley para salvar el tema final el ICIR en la redistribución de la riqueza y en la tributación de las grandes propiedades era nada bueno pero igual lo votaban hubo temas muy grandes desde el 2000 acá en el 2002 estuvo la ley famosa aquella por el sistema financiero Astori pensado de una manera vino de verticalazo y votó en contra por la caducidad pensado de una manera votó en contra o sea por grandes temas Astori hablado 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 pero nunca ha ejercido la cuota de poder que le da su representación parlamentaria lamentablemente no 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 es la división es ponerle freno a los de borde del otro lado Valentí yo digo la verdad no tengo mucha afinidad con la línea de Astori pero si uno se fija la reforma tributaria que se hizo acá la 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 estableció el equipo de Astori digamos ¿no? o sea la política en ese plano la ha dirigido Astori fue una transacción Curiel le metió mucha cosa mantuvo el impuesto al patrimonio que Astori lo quería sacar enterito todo para afuera hubo mucha transacción yo te escuché pero transacción es lógica pero digo lo cierto es que es decir la estructura del sistema tributario fue establecida y propuesta por el sistema Astori yo encuentro que está bien que la oposición intente generar fisuras realmente las fisuras existen no no pero agrandarlas pero todos sabemos cómo se resuelve esto ni Mujica ni Astori son irracionales se van a arreglar van a encontrar el punto ojalá por el país ha pasado mil veces y va a volver a pasar digo lo cual nos garantiza que las políticas sean buenas o excelentes y que el equipo digo pero que me parece que este no va a producirse ese resultado que se está vaticinando no no va a haber ninguna catástrofe pero para que el presidente diga yo no soy un becketerefe las cosas tienen que haber llegado a un punto bravo para que aclare para que tenga que decir eso en el consejo de ministros él caracteriza él este como exagera para caricaturiza para en algunas cosas se parece a Ramela es turbulento ha 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 ha